Aura Infinita ¿Mike? ¿Jake? ¿Dónde están? ¿No? Tal vez le llame la atención saber cómo fue que llegamos a esto Y tal vez alguien pueda encontrar esta carta después de encontrar mi cuerpo No creo salir con vida de esto Mike y Jake son mis mejores amigos desde hace mucho tiempo Así que decidí invitarlos a un pequeño campamento que había organizado durante ya algún tiempo Debido a cuestiones de trabajo no había podido salir con mis amigos desde hace bastante tiempo Así que les llamé y ambos aceptaron Tomamos todos la decisión de que lo mejor era que uno de nosotros condujera Así que Jake fue el único que pudo llevar a cabo esta misión Había sacado apenas su permiso de conducir y sinceramente yo soy pésima manejando Habíamos llegado al lugar donde acamparíamos Ya teniendo lista la tienda de campaña Decidí tomar la iniciativa de hacer algo de comer No llevábamos gran cosa En realidad solo llevábamos sopas instantáneas y refrescos Solamente estaríamos ahí una noche Bromeamos durante un rato y nos divertimos Y exploramos el lugar alrededor Era un lugar bastante tranquilo Pero cuando llegó la noche La verdad yo soy muy miedosa Y Mike se le ocurrió contar historias de terror Empezó con viejas historias de guardabosques Que habían encontrado cadáveres O que habían encontrado animales muertos O situaciones de rituales satánicos La verdad eso me asustó un poco Así que le dije que mejor ya fuéramos a dormir Teníamos que pararnos temprano al otro día Y yo no quería estar desvelada En ese momento escuchamos desde los árboles Un ruido extraño Como pasos Así que Mike levantó la lámpara Y alumbró hacia ese lugar Pensamos que era probablemente un animal raro Cuando estábamos a punto de entrar a la casa de campaña Lo vi Era un ser muy alto Entre los árboles Como una especie de humanoide No lograba ver exactamente su expresión Nos estaba observando a la distancia En ese momento grité Y Mike y Jane Llegaron corriendo hacia mí Me preguntaron qué me pasaba Y yo solamente apunté Hacia donde había visto ese hombre Pero ellos dijeron que no había nada Yo podría jurar que estaba alguien ahí Estaba muy asustada Ambos trataron de tranquilizarme Y dijeron que irían a explorar al bosque Yo los detuve y les dije que no Jake fue el primero en entrar Le había dicho a Mike que se quedara conmigo Ya que me veía bastante asustada Escuchamos un grito Y ambos corrimos hacia el lugar Al entrar en el bosque Nos percatamos de que había sangre Entre las ramas y matorrales Mike se puso delante de mí Y me dijo que lo siguiera Teníamos que encontrar a Jake de cualquier manera No podíamos dejarlo solo Seguíamos los rastros de sangre Y entre más caminábamos Más nos adentrábamos en el bosque No conocíamos el área El único que la conocía era Jake Cuando de repente Volvimos a escuchar el mismo sonido Que habíamos escuchado antes Esos pasos acercándose Pero Esos pasos acercándose Parecía que venía hacia nosotros Y que estaba corriendo Mike solo me tomó de la mano Y salimos ambos corriendo Hacia cualquier lugar Donde pudiéramos estar a salvo Pude ver como esa cosa Pasó tan rápido Que se llevó a mi amigo Él solo gritaba Pidiéndome ayuda Pero yo no sabía qué hacer Corrí hacia la dirección Donde esa cosa Se llevaba a mi amigo Y cuando llegué Eso Se lo estaba comiendo Lo alumbré con la lámpara Y pude darme cuenta De que era un ser grisáceo Tenía garras muy largas Y uñas llenas de sangre En vez de piernas Tenía pezuñas Unas pezuñas Tan filosas Que podrían desgarrar Cualquier animal O ser humano Lo estaba devorando Poco a poco Él ya no se movía Ya no respiraba No emitía ningún sonido Alumbré con la lámpara Hacia esa cosa Él volteó Y tenía unos ojos rojos Profundos Y un par de cuernos Que lo distinguían Entre cualquier otro ser Que jamás me haya imaginado Del susto tropecé Y esa cosa Se abalanzó contra mí Tomé una rama Y logré golpearlo Y salí corriendo De ese lugar Esa cosa Brincaba entre los árboles Detrás de mí A los lados Pareciera que estuviese Jugando conmigo Como si yo fuera Su última cena Sin darme cuenta Tropecé con una rama Y caí hacia una pequeña peña Desperté por los sonidos De pasos nuevamente La caída había provocado Que me lastimara Una de mis rodillas Esa cosa Venía detrás de mí Podía escuchar Como venía Casi detrás de mi nuca Pero por el miedo No quise voltear En ese momento Vi un par de linternas Pareciera que eran Los guardabosques ¿Hay alguien ahí? Yo solo pude gritar ¡Ayuda! Ellos vinieron hacia mí Pero la pesadilla regresaba Esa cosa estaba detrás de ellos Y con su enorme garra Desgarró a ambos hombres Por la espalda A uno lo lanzó Hacia los árboles Y al otro Lo partí en dos No escaparía de esa cosa Corrí y corrí por el bosque Hasta que Esa cosa me encontró Si has llegado al final de este video Espero te haya gustado esta historia Una escrita por mí Me encantaría leerte en los comentarios Acerca de qué te pareció este video Y les recuerdo que este mundo Está lleno de misterios E historias Que están esperando ser contadas A través De una voz en particular Yo soy Aura Infinita